Bueno gente, pues aquí estamos una vez más en el canal y esto es bastante preocupante y mucho. Los líderes mundiales en la cumbre de las Naciones Unidas hace apenas un día y pico adoptaron oficialmente el llamado Pacto por el Futuro Totalitario. ¿Y por qué es totalitario? Pues ahora vamos a verlo. Y la gente en redes sociales lo están criticando abiertamente porque la gente ya no está dormidos. Ahora veremos. Bien, pues los líderes mundiales reunidos en la cumbre de Naciones Unidas adoptaron oficialmente el Pacto para el Futuro. Un amplio acuerdo que supuestamente pretende abordar los problemas más urgentes del mundo. Sin embargo, detrás de sus brillantes promesas se esconde que una un movimiento hacia un control centralizado de arriba hacia abajo que podría tener consecuencias devastadoras para las libertades individuales por el bien de la sociedad, ahí está, la soberanía nacional y la gobernanza democrática. Porque te están controlando una organización, una ONG que nadie eligió, nadie votó. Es que es una locura, ¿no? El pacto aclamado por el Secretario General de las Naciones Unidas como una visión para el futuro incluye iniciativas como el Pacto Digital Mundial y la Declaración sobre las Generaciones Futuras. Pero para muchos esto se parece más a un manifesto en favor de un gobierno totalitario que a una fuerza colaborativa para mejorar la cooperación internacional. Este grandioso pacto se presenta como una solución a los problemas de mañana, pero los críticos están haciendo sonar la alarma, con razón, sobre sus implicaciones profundamente preocupantes. Un usuario escribió, por ejemplo, Este orden internacional es irremediablemente corrupto y tiene aspiraciones perniciosas. Lo que ofrecen es totalitarismo tecnocrático global. Ahí está. Debemos resistirlo con todo lo que tenemos dentro de nosotros. Sí, es muy fuerte, ¿no? Otro escribió, Se adoptó un pacto por el futuro, más burocracia en la ONU, más fondos internacionales que mantener, más cumbres mundiales, más políticas climáticas y más género, menos soberanía, menos eficiencia y eficacia. En lugar de centrarse en la paz, La ONU está empujando al mundo hacia la falsa esperanza de un paraíso de gobernanza global. Ahí está, gente. Es que esto es muy fuerte. ¿Qué más? Otro comentario, también tenemos. El pacto por el futuro es el pacto para esclavizar, eliminar fronteras, destruir soberanías, dar todo al 1% del mundo. La ONU es la organización más peligrosa del planeta, dice este comentario, ¿no? Y la gente debe exigir a sus países que desinvierten en este organismo. ¿Qué más? El pacto digital se representa como un marco para la cooperación digital y la gobernanza de la inteligencia artificial, pero lo que realmente representa es un intento sin precedentes por parte de los burócratas no elegidos de la ONU de obtener el control de Internet y de los datos de miles de millones de personas en todo el mundo. Pum. Detrás de las promesas de seguridad digital y derechos humanos, se esconde un compromiso de centralizar el control del contenido en línea, permitiendo a los gobiernos y las élites tecnocráticas dictar que es un discurso aceptable, silenciando efectivamente el disenso y frenando la libertad de expresión. Si ellos consideran de que es desinformación, pues ya está, su opinión es la palabra de Dios. O sea, literalmente, este proyecto implicaría de que si no está aprobado por este organismo, ya está, tú eres la mala persona. Porque ellos son los únicos que tienen que el Ministerio de la Verdad, es que es lo mismo que George Orwell, que en su libro, en 1984, es que es exactamente lo mismo. Igualmente preocupante son las disposiciones del Pacto sobre Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, que funcionan esencialmente como un caballo de Troya para el control económico. Te meten, ¿qué? Impuesto de carbono. Y te dicen, oye, para poder viajar, desde ahora tendrás que pagar una tasa extra para, obviamente, salvar la tierra. Pero yo me pregunto, ¿cómo ayuda ese dinero que va a un organismo privado a salvar el mundo? Ahí está la pregunta. Es que gente muy fuerte. El acuerdo exige una reforma de las instituciones financieras internacionales que otorgue más influencia a los países en desarrollo, pero en la práctica esto podría llevar a una redistribución de la riqueza y los recursos desde las naciones prósperas hacia regímenes corruptos que poco tienen en cuenta los derechos o el bienestar de los ciudadanos, como te puedes imaginar. Según la prensa, el Pacto para el Futuro, el Pacto Digital y la Declaración sobre las Generaciones Futuras abren la puerta a nuevas oportunidades y posibilidades sin explotar, dijo el secretario general. El Pacto abarca una amplia gama de cuestiones, entre ellas la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible, una vez más, el cambio climático, la cooperación digital y los derechos humanos, el género, la juventud y las generaciones futuras. La transformación de la gobernanza mundial entre los principales resultados del Pacto figuran los siguientes. En la esfera de la paz y la seguridad, sobre el desarrollo sostenible, sobre la cooperación digital y también tenemos jóvenes y generaciones futuras y derechos humanos y género, fortaleciendo nuestra labor en material de derechos humanos, igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Un claro llamamiento a la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos. Vamos a ver, ¿realmente van a defender los derechos humanos o van a defender su tecnocracia total? Porque aquí está la parte más fuerte, gente. Como podemos ver, la gente que está reaccionando actualmente, están todos diciendo exactamente lo que uno, algunos, os estáis imaginando. Mira, no necesitamos la ONU. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Rechazo totalmente el concepto de la ONU que tenga algún poder sobre las naciones democráticas. Nadie votó por ustedes. Es que aquí está el tema. ¿Quién votó a la ONU? Nadie. Es que nadie. O sea, esta gente está decidiendo tu futuro, pero tú no los votaste. O sea, fíjate, el concepto de votar al presidente o al primer ministro de una nación no tiene nada. O sea, es simplemente un movimiento formal que no tiene ninguna implicación. Porque simplemente esta gente, estos presidentes tienen que firmar y obviamente obedecer a las órdenes de la ONU. Es que esto es muy fuerte. Es que esto es tremendo. Y nada más, gente. Aquí tenemos lo que sería la ONU. La ONU, pues como podemos ver, es alucinante. Nada más, como siempre digo, gente. Aquí acabo este vídeo. Ya sé de que hay gente que realmente piensa de que la ONU es una... son buena gente. Me parece muy bien. Cada cara puede opinar lo que quiere. Es tu opinión personal. Me parece muy bien. Pero todos sabemos, los que somos un poco más espabilados, sabemos muy bien de que la ONU constantemente está empujando hacia un sistema de gobernanza mundial, global. Pero aquí está el tema. A esta gente que están liderando esto, ¿quién nos eligió? Nadie. Nadie. Es que ahí está el tema. No tenemos el poder, nosotros como seres humanos, de elegir los que nos lideran porque nos están liderando unas ONGs, organismos que están fuera del control democrático y no podemos ni siquiera acceder a ello. O sea, es un grupo de élite que es que es brutal. Si te imaginas un momento, estamos volviendo igual que en lo que serían las monarquías absolutas. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Hay un líder, bueno, un grupo de líderes y su palabra es absoluta. No puedes decir nada en contra de ellos porque ellos son prácticamente la palabra de Dios. Ahí está gente muy fuerte. Bien, pues ya veremos qué pasa si esto se convierte en algo peligroso o no. No cambia nada. No sabemos. Pero bueno, ya veremos qué pasa para 2030, que es la fecha en la cual yo creo que hay mucho cambio a ocurrir en el mundo. Y mucho cambio en cuanto a la sociedad, en cuanto a la estructura social y también en cuanto hasta la economía, los viajes, como dije antes. Y puede que habrá mucha restricción para 2030 donde la gente literalmente para poder viajar tenemos que pagar unos impuestos tremendos para poder trabajar. Bueno, con lo que sería, pues, la recuperación climática tal y cual, ¿no? Según esta gente. Ya veremos. Ya veremos. Pero esto se está poniendo muy chungo, muy chungo, porque no los podemos votar. O sea, yo no puedo votar sí o no. Tengo que aceptar este pacto por las buenas. O sea, no tengo el poder como ser humano para poder votar sobre esto. Fíjate a dónde hemos llegado. Fíjate a dónde hemos llegado. Tremendo. Bien, pues nada más gente. Nos vemos como siempre en los siguientes videos. Hasta pronto.